Declaración de los Derechos del Niño La Declaración de los Derechos del Niño es un tratado internacional aprobado el 20 de noviembre de 1959, de manera unánime por todos los 78 estados miembros que componían entonces la Organización de Naciones Unidas. Esta declaración reconoce al niño y a la niña como ser humano capaz de desarrollarse física, mental, social y espiritualmente con libertad y dignidad. Sus 10 artículos hacen referencia a los siguientes derechos. Artículo 1. El Derecho a la Igualdad, sin distinción de raza, religión, idioma, nacionalidad, sexo o opinión política. Artículo 2. El Derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social. Artículo 3. El Derecho a tener un nombre y una nacionalidad desde su nacimiento. Artículo 4. El Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada. Artículo 5. El Derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física. Artículo 6. El Derecho a la comprensión y el amor de los padres y de la sociedad. Artículo 7. El Derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita. Artículo 8. El Derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. Artículo 9. El Derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. Artículo 10. El Derecho a ser criado con un espíritu de comprensión sexual, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal. ¡Respeta nuestros derechos! Artículo 10. El Derecho a la educación.